¿Qué tal amigos estilóquetas, amigos del canal, visitantes del canal? Yo soy Ricardo Domínguez. Ya es 2020 y la emoción y el entusiasmo es importante para iniciar lo mejor posible. Esta nueva década se pronostica como la mejor para la ciencia, la tecnología y la moda, pero lo más importante como una década de oportunidades que las dos anteriores no nos ofrecían. Este 2020 puede ser tu mejor año y si tienes constancia, puede ser tu mejor década llena de emprendimientos, mejoras y hasta popularidad. Hoy en esta cápsula te daremos 5 tips para ser más popular este nuevo año. 1. Di más sí. Todos admiran y aprecian a las personas que están abiertas a todo, que no ponen excusas y actúan, que son accesibles y están dispuestas a ayudar. Alguien que dice sí, abrirá su visión. La mejor manera de crear oportunidades es empezando a decir que sí a lo que te gusta, a lo que no te gusta, a lo que te emociona y a lo que no entiendes. Los demás perciben esa actitud positivamente, así que no dudes que esto te hará resaltar de los demás. No te cierres a las posibilidades y nuevas experiencias. 2. Toma decisiones rápidamente. Las personas que no deciden no hacen mucho y no aprenden nunca algo nuevo. La gente exitosa o popular no dice cosas como, aprendí mucho de esa decisión que nunca tomé. Porque efectivamente, nadie aprende de lo que no hace. Solo aquellos que toman decisiones pueden aprender y mejorar. Confía en tus instintos y empieza a aprovechar las oportunidades que aparezcan para ser audaz con las decisiones. Toma decisiones rápidamente, sea la correcta o incorrecta. No lo sabrás hasta que lo hayas decidido. Además, las oportunidades no esperan a nadie. Decidir rápidamente hará que tengas más confianza en tus intuiciones y tendrás mucho más control de tu vida y de tu tiempo. Para más contenido de crecimiento personal y consejos de estilo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones. 3. Céntrate en algo. Este mundo está plagado de distracciones y ello para nada es negativo. Pero para tener éxito y una gradual mejora en tu persona, es necesario que te centres en una actividad o en alguna cosa. Fíjate objetivos para este nuevo año y escoge entre todos uno solo, un solo objetivo o actividad. Desde empezar a practicar un deporte, o bajar de peso, o estudiar algo nuevo, o escribir un libro. Sea lo que sea, asegúrate que el resto de las actividades sean para complementar ese objetivo. Y una vez que lo hayas concluido, puedes ahora seguir con otro objetivo de tu lista. No dejes nada a medias. Es mejor tener solo un objetivo cumplido en el año que ninguno porque no terminaste ninguno. Alguien que cumple sus objetivos siempre será un ejemplo a seguir de los demás. Alguien que destaque y crea admiración. Alguien popular. Estilócrata, ten en cuenta que hay muchos desafíos en la vida, pero mediante la práctica de buenos hábitos y de estos tips todos los días, serás capaz de cumplir tus objetivos como ser popular o conseguir tu más anhelado sueño. Aprovecha este 2020 al máximo. Si el video te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Todos los días subimos algo nuevo. Y hasta la próxima, amigos, que les vaya muy bien. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas y desde luego quiero agradecerles su atención. Más les agradezco sus opiniones y espero verlos en la próxima.